La Universidad de Verano de Adeje celebrará su 25ª edición entre el 17 y el 21 de julio, con un programa configurado por 8 cursos de 3 días de duración y 14 talleres de 4 horas cada uno. En el acto de presentación de esta iniciativa formativa estuvieron presentes el vicerector de la Universidad de La Laguna, el concejal delegado del Área de Desarrollo Creativo, Deportes y Conocimiento del Ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso, el catedrático de Cirugía de la Universidad de La Laguna y director de uno de los cursos de la Universidad Estival, Antonio Alarcó, y la directora de uno de los talleres y docente en el grado en Periodismo de la Universidad de La Laguna, Lara Carrascosa. Comentarles que la Universidad daba su comienzo el día 14 con la ponencia inaugural y con la inauguración. Es que tenemos como ponente inaugural a Carlos Rodeles, que es el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, de la UNT, y el mismo miembro fundador también de la Asociación Española de Departos Científicos en Turismo. A este acto inaugural queremos también este año hacer un reconocimiento en el transcurso del mismo a lo que son los rectores, vicerectores y concejales que a lo largo de 25 años han hecho que la Universidad de La Laguna no se haya mantenido en el tiempo y además más viva que nunca, entre las cosas porque desde el año pasado hemos intentado revitalizarla de alguna manera, como decía el vicerector. Yo creo que como universitario y como profesional, la historia de la Universidad de Verano de Adeje es una historia de un éxito continuado, de mucha gente, de muchos vicerectores, de muchos rectores y sobre todo es una historia de éxito la colaboración que es imprescindible entre la sociedad civil, entre las organizaciones políticas, llámese ayuntamientos, cabildos, etcétera, y la Universidad de La Laguna. Y además coincidiendo en que estos son los 25 años de esta Universidad de Verano, de las cuales he participado desde la primera, no en vano cuando se creó esta Universidad de Verano de Adeje, pues yo estaba de vicerector, el alcalde era el mismo y la rectora era Marisa Tejedor, y las cosas son difíciles empezar, pero lo más difícil es continuarlo en el tiempo y que tenga un valor añadido, yo creo que importante. Y además coincidir con 25 años y 125 años de historia de nuestra Universidad no es baladí, y esas tres conmemoraciones me parece que per se merece la pena que nos reunamos, que lo hablamos, que lo comentemos a los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.